Hola, muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta reflexión de la Palabra de Dios que corresponde al martes 28 de mayo del año 2024 de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Cada día tendremos una palabra o mensaje, una reflexión relacionado al mensaje del domingo pasado. El domingo pasado, un invitador de afuera, un querido amigo Antonio Muñoz, habló de actitudes del verdadero adorador. Y esperamos que esta semana todas estas reflexiones acerca de este tema sean de bendición y provecho para su vida. Hoy vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, que dice Durante siglos, los judíos han llamado a esta declaración de Deuteronomio 6, 4 y 5, su Shammah, por la primera palabra hebrea que aparece en esta frase del versículo 4. Los judíos practicantes todavía dicen el Shammah dos veces al día como parte de sus oraciones en la mañana y en la tarde. Sin embargo, esto no es tanto una oración para ellos, sino una confesión de fe. Por eso se llama el credo Shammah. Antes de ir más dejo, ¿sabes lo que es Shammah? La palabra Shammah es la forma imperativa de una palabra hebrea que significa oír o escuchar. O sea, es un mandato. Y es la primera palabra en Deuteronomio 6, 4. Escuchen, es un mandato. El primer punto es este. Jehová es nuestro Dios. Ese es el nombre propio del Dios de Israel con el cual Dios santificó con Moisés desde el arbusto ardiente. No hay otro Dios. No tenemos otro como Dios. No adoramos otro Dios o dioses. En otras palabras, puede haber otros, entre comillas, llamados dioses, pero para nosotros solamente hay un Dios. Jehová. En otras palabras, tenemos un solo Dios y un solo Señor. Nuestro Dios es el Padre y nuestro Señor es Jesús como Mesías, el eterno Hijo de Dios, porque creemos que aunque Dios es uno, existen tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volviendo al credo Shema, el segundo punto es muy sencillo. De la primera parte, Jehová, uno es. Jehová es indivisible. Es un ser singular que no puede ser fragmentado o dividido. Cuando Jesús citó el Shema, dijo, escuche, Israel, Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. Y ese es el misterio de la palabra de Dios, que creemos en un Dios, pero ese Dios existe en tres personas. No hay manera de explicarlo. Va más allá de nuestro entendimiento. Pero como la Biblia lo presenta así, creemos en un Dios, pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los atributos de divinidad. La palabra uno no es en absoluto una palabra confusa, ya que es el primer número cardenal, uno. Con eso empezamos a contar la palabra con que alguien empieza precisamente a contar. Jehová es uno, no dos, ni tres. Este punto irrefutable y simple se destaca por las decenas de pronombres en singular y los verbos usados para Dios en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un él, no es ellos. Cuando él habla, no dice nosotros, con la excepción de un proceso gramatical en hebreo que es de majestuad, como hagamos al hombre a nuestra semejanza y a nuestra imagen, sino más bien predomina yo. Yo Jehová digo este punto especialmente es enfático en el libro de Deuteronomio. Las escrituras son clarísimas en este punto y hay muchos versículos más que podrían ser citados para demostrarlo. Jehová es el único Dios. Él es un yo, no un nosotros. Y él es muy singular para conseguir mantener esta verdad a través de su pueblo por los siglos de los siglos. Él quiere que ellos, nosotros, su pueblo, sepan que yo soy Jehová y ninguno más que yo. Pero el credo shemá no termina en Deuteronomio 6.4. Dice el versículo 5 lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, versículo 4. Y el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de la confesión de fe de Deuteronomio 6.4, sigue una exhortación al amor, a la adoración a Dios. Esto ocurre diez veces en Deuteronomio y no en ninguna otra parte del Pentateuco. Este amor debe incluir toda la personalidad de un ser humano, corazón, alma y fuerza. Estos tres términos constituyen la totalidad del hombre, su vida interior y exterior, su mente, voluntad, deseos, emociones, energías físicas y mentales y aún sus posiciones. Así como Deuteronomio 6.4 nos dice quién es nuestro Dios, el versículo 5 nos dice qué acción correcta debe ser la nuestra hacia Él. Tenemos que amarlo con todo, no sólo nuestro corazón y fuerza, pero con nuestras propias vidas, que es nuestro culto racional, como dice Romanos 12.1. En el Antiguo Testamento, el corazón simboliza la voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. El amor no es una emoción del corazón, sino la decisión de obedecer. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecer completamente sus leyes. El alma es el elemento espiritual de cada persona, lo que vive después de la muerte física, pero en el hebreo o en la cultura hebraica, el alma refleja el principio de vida. En el Antiguo Testamento, alma, en hebreo nefesh, representa los sentimientos y los deseos humanos. Amar a Dios con todo el alma significa que cada persona, cada israelita tiene que colocar su vida y todos sus deseos en las manos de Jehová y permitir que Él controle su vida. La palabra fuerzas significa el intenso deseo del ser humano en servir y obedecer a Dios. Amar a Jehová con todas las fuerzas significa la profunda dedicación que una persona demuestra en su relación personal con Dios. No deja nada en reserva. Amamos a Jehová, nuestro Dios, con nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros seres completos. La adoración de Jehová, como único Dios de Israel, exige nuestra completa lealtad y demanda de cada uno de sus hijos una entrega sin reserva a las demandas del pacto. Amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas significa una entrega total a Jehová en adoración. El credo Shammá habla de la entrega total de la vida de cada creyente a Jehová, Antiguo y Nuevo Testamento, del amor mutuo que debe existir entre el pueblo y Dios, un mismo amor que corresponde al amor que Jehová ha demostrado por su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento especialmente por entregarnos a su unigénito Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando un escriba en el Nuevo Testamento le preguntó a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos, Jesús recitó, contestó con el credo Shammá, declarando que este es el primero de todos los mandamientos. Cuando Jesús cita el Shammá, agregó mente y también añadió una porción de otro libro de la Biblia, Levítico 19, 18, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de los mandamientos. Si los diez se pueden resumir en algo, es amarás a tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dijo Jesús. Tenemos un Dios digno de nuestra reverencia y amor por todo lo que ha hecho por nosotros. Los israelitas, al pensar en el amor de Dios para Israel, recordaron especialmente la acción de Jehová en el éxodo cuando lo rescató de la esclavitud poderosamente en Egipto. Las leyes de Jehová deben de ser obedecidas. Hoy día, nosotros como cristianos, ya del Nuevo Testamento, tenemos la palabra, la revelación en Jesucristo. El amor manifestado en el éxodo requería la obediencia de los judíos. Cuanto más nosotros, como hijos de Dios, creyentes cristianos, se debe de manifestar el amor por el amor recibido en nosotros en el Calvario. Y eso requiere una entrega total de los cristianos, un sacrificio vivo. Considera eso el día de hoy. Dos veces al día, si quiere, como los judíos ortodoxos, repiten ese texto de Euteronomio 6.4 y 6.5. Jehová, nuestro Dios, uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haga eso el día de hoy. Padre, entregamos nuestra vida el día de hoy a ti. Glorífícate y úsenos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 29 de mayo a las 19 horas con 30 minutos, 7 y media de la tarde. También es nuestro servicio presencial de entre semana en el Auditorio de Torrefuerte. Seguimos mañana con la nueva serie de mensajes basados en los profetas menores con el título de Exhortaciones Proféticas para el Mundo de Hoy. Les esperamos. Como siempre, el Ministerio Infantil para niños de 5 a 11 años de edad. Recuerden, damas, que mañana es el evento especial de recaudación de fondos de corazón a corazón. El estudio unido en el Auditorio de nuestra iglesia mañana miércoles 29 de mayo a las 9 y media. Les espera. También recuerden que ya se abrió Eventbrite, esa aplicación, para poder inscribirnos, porque hay un cupo límite de 150 personas, para el camino a la cumbre del sábado 15 de junio a las 10 de la mañana, terminando aproximadamente a la 1 de la tarde. Dos conferencias muy interesantes. Una de Johnny Erickson. Hay una película de ella en YouTube, gratuitamente la pueden ver, como también una película que recientemente llegó a Video Prime o Prime Video, que es acerca de un mexicano astronauta por nombre José Hernández. La película de su vida está ahí, pero ellos van a ser los conferencistas, dando su testimonio, pero también dándonos palabras de ánimo, de exhortación. Y creo que va a ser tiempo de inspiración y de aprendizaje. Junio 15 a las 10 de la mañana, pero tienen que inscribirse. Ahí en nuestra página web, ahí pueden ustedes encontrar el link para entrar a la aplicación Eventbrite e inscribirse. Si necesita ayuda, por favor, contáctenos y con gusto le ayudaremos a inscribirse. Bendiciones. Gracias nuevamente por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, especialmente con estas olas de calor. Dios los bendiga ricamente. Como dice Proverbios 10.22, Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que tengan un muy excelente día. Nos vemos.